Sí, pues serio esto también. El pasado martes el Tribunal Supremo invalidó una sentencia firme del propio tribunal por la que el impuesto sobre actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales debían abonarlo las entidades bancarias y no los clientes. Esto es evidente, ya que el único interesado en que se abone este impuesto es el banco, pues es el que lo inscribe, ¿no? Y el que al final es la garantía por si no lo paga el cliente. Esta decisión de anular una sentencia en firme, pues desde luego es inaudita y que no tiene precedentes tampoco en nuestra historia democrática. Desde luego, en nuestra opinión, esto coloca a la justicia en el lado de los poredosos, en el lado de la banca y desde luego no en el lado de la ciudadanía. Por eso, como titular usted de la Consejería del Ramo, yo en nombre de mi grupo y también en nombre de los miles de afectados que en Castilla y León se han visto perjudicados por esa decisión retroactiva del Tribunal, le pregunto ¿cómo valora la Junta de Castilla y León las decisiones del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, señor Díez, la Junta no valora las sentencias. La Junta acata las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo o por cualquier otro órgano jurisdiccional sobre este o sobre cualquier otro asunto. Es indiscutible que las últimas decisiones han provocado, desde el alto tribunal han provocado cierta inseguridad y cierto malestar también, pero, como le insisto, señor Díez, nosotros respeto escrupuloso a las sentencias del orden jurisdiccional vengan de donde vengan. No hay valoración. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Díez Romero. Desde luego, no esperaba otra, viendo lo que ha hecho usted a lo largo de esta legislatura con las diferentes sentencias que han tenido lugar respecto a las entidades bancarias y las cláusulas abusivas. En varias ocasiones ya le hemos planteado a usted, como consejera del Ramo, que dejara de estar al servicio de la banca, que se pusiera al servicio de los ciudadanos de Castilla y León y que aplicara sus competencias para sancionar a las entidades bancarias que habían tenido cláusulas abusivas sobre los consumidores de Castilla y León. Desde luego, lo hicimos cuando le instábamos a reclamar y a sancionar a las entidades bancarias que habían abusado de los castellanos y leoneses con la cláusula suelo y lo seguimos haciendo ahora que el Tribunal Supremo se plega a los intereses de la banca. Ya en febrero de este año, Unidos Podemos, sabe usted, en el Congreso de los Diputados planteaba que este impuesto lo tenían que pagar los bancos, pero en aquella ocasión ustedes, ciudadanos, y el Partido Socialista, que ahora parece que se nos ha apuntado al carro, desde luego se negaban a que este impuesto de actos jurídicos documentados lo pagara la banca. Desde Podemos pensamos que el decreto que ha hecho el Gobierno, por el cual a partir de lunes empieza a pagar este impuesto, está bien, pero creemos que no es suficiente y creemos que no es suficiente por un motivo fundamental, y es que la sentencia del Tribunal Supremo hablaba de que eran los bancos quienes tenían que pagar este impuesto y decía prácticamente que eran los bancos quienes debían a cada familia de Castilla y León, a cada familia de España, una media de 3.000 euros, más o menos, según las estimaciones de todos los economistas, por este impuesto y que no lo debían pagar las familias de Castilla y León. Por lo tanto, le traigo aquí un billete de 3.000 euros, que está aquí como sería, que es lo que los bancos en este momento deben a las familias de Castilla y León. Por eso, lo que le vamos a pedir en Podemos Castilla y León es, desde luego, bien sencillo. Le vamos a pedir lo mismo que le estamos pidiendo al presidente Sánchez, que legisle para que las familias de Castilla y León no tengan que sufrir ese robo de 3.000 euros por parte de las entidades bancarias y que los bancos, que es lo que dijo el Supremo el pasado 16 de octubre, le paguen a cada familia de Castilla y León esos 3.000 euros que le deben, y no, desde luego, que sea a partir de ahora, porque pensamos que las deudas, desde luego, hay que pagarlas. Y si lo decimos en este grupo parlamentario también, porque como somos el único grupo de este Parlamento que no pedimos préstamos a los bancos, que no tenemos deudas con los bancos, creemos que tenemos las manos limpias en este asunto. Y, por lo tanto, desde Podemos le pedimos que eleve al presidente Sánchez lo mismo que le hemos pedido nosotros, que legisle para que con retroactividad los bancos paguen a cada familia de Castilla y León estos 3.000 euros que hoy le muestro aquí, que es lo que le deben a miles y miles de familias de Castilla y León y que el sábado se manifestaron en todas las ciudades de esta comunidad autónoma, termino, presidenta, para exigir esos 3.000 euros que le debe la banca de este país. No se ponga del lado de la banca y póngase del lado de la gente. Muchas gracias. Un turno de dúplica a la consejera de Economía y Hacienda. Gracias. Usted y su grupo parlamentario se dedican a desprestigiar las instituciones. Es a lo que se dedican. Todas las instituciones. En vez de trabajar por que estas estén prestigiadas y sean lo que tienen que ser, no lo que hace usted. Demagogia barata y pura. Es lo que está haciendo usted. Primero, ignorancia absoluta. No sabe quién tiene que legislar en el impuesto de transmisiones patrimoniales. No sabe que el sujeto pasivo no lo puede legislar la comunidad autónoma. Ni siquiera declarar ni efectos retroactivos ni retroactivos. Ignorancia, señor Díez. Ignorancia. No me pida a mí lo que la Junta no puede hacer. Ni este Parlamento siquiera. Vamos a ver que usted es el señoría, que es procurador. Y usted sabe lo que tiene que legislar y lo que no. Señor Díez, guarde silencio, por favor. Está contestando la consejera. Guarde silencio. Gracias. A mí me preocupa que el Gobierno Central ha legislado. Porque usted, perdón, una pregunta. ¿Usted conoce la sentencia del Tribunal Supremo? ¿Usted la ha leído? Vaya, pues qué suerte. Yo no la conozco. Porque nadie nos la ha notificado ni se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Bueno, cuánto me alegro. ¿Tendrá usted información privilegiada por eso de que habrán llegado a un acuerdo con alguien? Pero vamos, yo no la conozco. Miren, nosotros tenemos muy limitadas las competencias normativas. Solo podemos hacer, tenemos competencia en unas bonificaciones y en los tipos reducidos. Y pare casi usted de contar. O sea, que en otras competencias es el Gobierno de España, que además legisla y es de aplicación directa para las comunidades autónomas. Que somos los que gestionamos y recaudamos ese impuesto. Y se lo digo con todo respeto para aclararle. Pero mire usted, el Gobierno Central ha legislado. Yo supongo que conocerían la sentencia. Yo, desde luego, no. Y tampoco nadie del Gobierno de Castilla y León. Lo que está claro es que han legislado y ni han consultado ni nos han informado de nada a las comunidades autónomas. Nosotros aquí tenemos las noticias de la prensa. ¿Usted tiene más? Bueno, pues qué suerte ha tenido que se ha podido leer la sentencia. Ya me la pasará. Tantos papeles que nos pasan. Páseme, por favor, esa sentencia del Supremo. Si es que la tienen a llaman. Lo que está claro es que el Real Decreto Ley de 17 de 2018, de 8 de noviembre, lo que implica es que cambia el sujeto pasivo y pone a los bancos de sujeto pasivo. Esto sí que está publicado en el boletín oficial del Estado. ¿A quién van a beneficiar esta medida? Pues hay varios problemas y no se les escapa. Nosotros hemos legislado reduciendo tipos, que eso sí que podemos hacerlo, para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes. Que les teníamos un tipo reducido del 0,01%, que es muy reducido. Hemos reducido a las familias numerosas, hemos reducido a las personas con discapacidad, las viviendas protegidas, incluso a las empresas que ponen aquí un centro de trabajo. Bueno, problema que se nos plantea, y también creo que lo que nos plantea. Ahora tiene que terminar. Pues que ahora mismo no sabemos cómo legislar para que no se beneficien los bancos de esos tipos reducidos. Y ese sí que es un problema que me preocupa y que estamos intentando solucionarlo. En definitiva, mire, ustedes que aplauden a este ejecutivo, al del señor Sánchez, pues no sé por qué ahora viene a comentarme a mí que elegir lo que no puedo. Lo siento mucho. Vayan ustedes con sus socios de gobierno y se lo pidan. Muchas gracias.